A ver, mira, dice por aquí, el tío Garzolano, que qué negocio más hizo el malaguetón. Le dieron una engaña al malaguetón. Le dieron una engaña. Dice que cuidado si, cuidado si, si él heredó el carro diabético de Gerard. ¿Cuál es el carro diabético de Gerard? Yo no recuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Era un Mercedes? ¿Vean el de Gerard? No, 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 no. ¿El cuál carro? No, él tenía un carro, que andaba con un galón de agua. Es una cura. Es una cura, es una cura, porque él empezó a ir el Mercedes del papá y después una cura negra. Ay, Gerard, te voy a hacer cuenta. O sea que cuando Gerard, él vivía en Herrera, bueno, él vivía en Herrera, no sé si está por ahí, y él me daba una bola, pero la, 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 yo tenía que montarme con un galón de agua. En verdad, todos los días había que bajar con el galón de agua. Ese era el único requerimiento de la bola. Teníamos que bajar con un galón de agua. Un galón de agua. Para llegar a Herrera. Dios mío. Mamá. Increíble. Dice Mamota Sound que él se identifica con lo que le está pasando a Malaguetón. Dice que él tenía un carro así, lo cambió por una pasola y salió ganando. Dios mío, increíble. Bálvaro, Dios mío. Internacional, buenas. No tenía nada. Buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Esa se cayó, buenas. Buenas. Buenas, buenas. 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 Sí, Buenas. Sí. Llamándote para decirte que es fácil saber cuál es el nombre, si es Bonita o Bellita. Solamente llámate al compadre. Ah, no, bueno, está bien. Voy a llamar al compadre, Dios mío. Voy a llamar al compadre. Juan Luis Guerra, ahora mismo, déjame ver para que él me aclare cuando tú vienes a ver. Cuando tú vienes a ver, es un término criollo, no sé. Mira a ver si en algún diccionario de dominicanismo se aparece, ¡Bollita! Hola, soy Juan Luis Guerra y le envío un saludo muy afectuoso a mi compadre, Jochi Santos. Tú tienes la llave de mi corazón. Federico, me gustaría preguntarle por otro tipo de mango, pero no me atrevo. No, déjalo a ti. ¿Cuál es el mango? Bueno, Jochi, yo lo puedo decir, porque son cantidad de tipos de mango. Ok, ¿cuál es otro mango ahí? Es un mango que lo llaman Moraito. ¿El Moraito? ¿Tú me va bien ahí? Ahí lo llaman Barbita. Barbita. Ahí lo llaman Durito. Durito. El Durito es bueno, ya está complicando. Bueno, se va metiendo el Durito y yo me estoy asustando. Ahí lo llaman mango de uñas. ¿Mango? De uñas. De uñas. ¿Y cuál es ese? ¿Cuánto mango que hay? ¿Y el gota de oro? ¿Gota de oro? ¿Gota de oro es bueno? Ah, el gota de oro eso es bueno también. Es bueno el gota de oro. El Magui, ¿cómo se llama? Ya Magui, ya Magui, ese es bueno. Ya Magui es bueno. Son muchas clases el mango. ¿Séria? El guerrero. Mango guerrero. Hoy es un día especial. Vamos a celebrar el cumpleaños de Ivonne Durito. Ahí está Ivonne. Prende la vela. Apagó la vela al Messi. Prende la vela. Ahí está Ivonne recibiendo su regalo. Cumpleaños en el día de hoy. Ahora sí, tiene la foto. ¿Quiere la foto? Muy bien. Es una fiesta abierta que estamos aquí. Con el tamaño que él tiene, deberá cumplir años cada seis meses. Dios mío. Si los detras de Maribel no son los mismos estos hombres. ¿Eh? Si los detras de Maribel no son los mismos. Dios mío, mira qué bien. Oigan, Magui, lo que dijo es de fresco. ¿Qué dice? ¡La feque! Dije que con el tamaño dijo, debería cumplir años cada seis meses. A ver si crece. Está bueno de respeto. Está descarado, ¿eh? Qué bueno de respeto. ¿Qué vamos a hacer con este fresco? Dios mío, qué bien. Tienen que parar. ¡Fresco, mano! Tienen que parar la vida. Dice por aquí. Dice, dice por aquí. Pero pártalo en el... ¡Oh! En la mitad de ahí me toca bizcocho. Pártale el bizcocho, Ivonne. Queremos... A mí que es bizcocho, ja. Dice la comadre Yáscara que el malaguetón no compró un carro. ¿Y qué fue lo que compró? Un problema, Dios mío. Era un serio problema. Dios mío, increíble. Vamos a ver... ¡Halo, buenas! Hola, chico. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi vida. Felicidades, ay, tú. Gracias, mi amor. Felicidades, ay, Rolal. Sí, la vela. Dime. Tengo muchos años dando muchos seguimientos. ¿Cómo es? Tengo muchos años dando muchos seguimientos. Ay, gracias, mi amor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quiero ser tu mechor mi taja. ¡Oh! Yo no entendí. ¡Mamacita! ¡Mamacita! Yo no entendí. ¡Dios mío! Este audismo no está mal. ¿Qué fue lo que ella dijo? No, que ya está fajado. No, no, yo no. Yo no oí bien, yo no oí bien. ¿Qué fue lo que le dijo Diana? Yo era el último que quisiera recibir una taja serie de dos homens. ¿Cómo lo que le dijo? ¿Era esta cica? ¿Era esta psicópatra? ¿Y qué es lo que te ha pasado? ¿Usted también no ha mucho ID? ¿Cómo es? Investigation Discovery. Investigation Discovery, señor. Dios mío. Por favor, déjame ver cómo se llama fijación con los señores mayores. Eso te voy a contar. ¿Tú no sabes dónde quiere crecer aguacate? La vieja filia. La vieja filia. La revelista, pero eso es mejor. Dios mío. Dios mío. Anabeliti, pero eso se mejora. ¿Y cómo se llama ese? Anabeliti, pero eso se mejora. ¿No se cura? Sí. Ah, no, ya, ya se curó. ¿Por eso? Sí, es verdad. ¡Halo buenas! ¡Halo buenas! Anabeliti y Salvatitis. Ay, malaguetón, malaguetón. Ajá. Yo he pasado por esta. ¿Con qué? Supra 1986. ¿Sabes? Sí. Ah, lo tengo como fresca. Es altitud, dime. Supra 1986, hijo. Mamacita, ¿de dos puertas? De dos puertas. Bueno, Salita. Ay, nunca replané culata, Dios mío. Nunca. Ay, replaná culata, eso es terrible. Ay, eso es un problema. Replaná la culata. Eso es terrible, eso es terrible. Maestro, eso es el que te odia. Te regala un carro así para que tú le repiérame la culata. Pero mío, ¿tú sabes que el que me vendió ese carro se limpió, verdad? Él estaba gordo de catarajo. Él estaba una fina, limpio. Pero espérate. Y tú como fue el carro que tú compraste, ¿cuál fue? Tengo yo un Supra 1986. ¡Papá! Un Supra. ¿Qué? Porque tú querías montarte. Barón, quería prender a manejar. Ah, quería prender a manejar. ¿Y cuánto te contó el carro? Y me dice el hermano mío, si tú no sacas licencia, yo no te presté este carro. Digo, no, tú vamos a comprártelo. ¿En cuánto tú me lo vendes? Te lo duele en 25, dame 15 adelante. Ajá, a tu hermano. Y a los dos meses quemó la culata. ¿Qué? La punta. La punta de la culata. Y había que rebanar, la rebanar. Tres veces lo que juzgó el carro, Bateyó. ¿Cómo es? ¿Cuánto? Tres veces lo que juzgó el carro, Bateyó, para arreglarlo. Te lo creo. Y no pudo. El hermano se lo vendió para que suba. Increíble, Dios mío. Gracias, hermano. Adiós. ¿Tú crees que es el jefe, Jochi? Quien tiene un carro y lo pone a la puerta de su casa, dice, lo voy a arreglar. Y el otro. Y yo creo, Jochi, que ya había un límite. Que los vecinos tienen que juntar y decirle, hermano, ¿qué? ¿Para cuándo usted va a arreglar el carro? Le vamos a dar dos bonos y dos dobles sueldos. Para decir, tiempo. Usted puede pasar dos diciembre y dos bonos. Si no lo arreglan eso, no lo va a arreglar. Yo tengo un vecino, Jochi, que hemos dado el carro. Tiene cinco años pasando el carro de puerta en puerta. Él lo lleva a un tercer piso. Y no tiene enfrente de su casa. Entonces, que tiene un mes con un carro, la domicina dice, vecino, tú amé ese carro de ahí. Ahí empújalo a lo mejor para otro. Tiene cinco años el carro ahí, Jochi. Ay, mi madre. A mí me lo dicen, ¿qué está? La mujer de abajo donde yo vivo, tengo un salón. Me dijo, mira, los clientes, me están quejando. Cada vez que ven, nos ponen parqueada, pues el carro ya está ahí. ¿Qué hacemos? Lo muevo y para el frente. Le llené la goma y lo muevo y para el frente. Ay, Dios mío. Hasta acá apareció un samaritano y me lo prendió con una batería. Anda, Paco. La batería se me dañó ahí pegada. Una batería nueva. Mira, yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Bolívar Tavera. Bolívar. Sí, Bolívar, de lo mío. Gracias por tu mensaje, hermano mío. Bolívar Tavera, buen hombre. Un abrazo. Oye, lo que le pasó a Pelo Pérez. Dice Pelo Pérez que él compró un carro como el del Maragatón en 300 dólares. Ay, yo no voy a llorar. Sí, yo no voy a llorar. ¿Es un junker o una subasta? No, no, no. Entonces, él lo compró en 300 dólares y lo dejó botado en el bronco. ¿Y tú sabes qué le pasó? Sí. Que le llegó un ticket de 1500 por dejar basura en la cajita. ¡Adiós, mío! Lo abandonado. Ya, blújole, Dios mío, increíble. Le fue peor. ¡Aló, buenas! Sí. Buenas. ¡Buenas! Dios mío, qué cosa. ¿Qué otro tipo de mango hay? Está el vanilejo. El vanilejo. El vanilejo. ¿Quiere que lo llaman Mameyito? El Mameyito. EL JEREMI ES BUENO Y POR QUÉ MENCIONASTE LOS PREVIO DE DELANTE Y OTRO MANGO MAGISAL CUÁNDO ES LA FERIA DEL MANGO EN ESTOS DÍAS Y AHORA PALANTE YA ESTÁ EN ESTO DIOS BIEN ALO BUENAS 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 SI BUENAS TARDES BUENAS TARDES BOSTON 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 VENGA BOSTON OYE AL MALAGUETON LE TENGO EL CARRO VENDIDO ES PUN PANA QUE ME DEBE 40 MIL PARA YO MANDARLE ESE CARRO YO SE LO VA A PAGAR MALAGUETON Y SE LO MANDO AL AMIGO OK QUE BUENAS BUENAS YO TE DIGO A TI DIOS MIO BUENO AQUÍ ESTAMOS CELEBRANDO EL CUMBLEAÑO SE IMPOS PERANDO ESTÁ COMIENDO BISCOCHOS HOY TU SABES QUIÉN ESTÁ DE CUMBLEAÑO EN EL DÍA DE HOY TAMBIÉN GUASON BRAZOBAR Y TU SABES QUIÉN ESTÁ DE CUMBLEAÑO EN EL DÍA DE HOY MI QUERIDO AMIGO EL LICENCIADO GREGORIO SANTANA HEY GREGORIO SANTANA TENGO MUCHO QUE NO LO VEJO DÍA DE GREGORIO TU SABES QUIÉN ESTÁ DE CUMBLEAÑO EN EL TAMBIÉN WELLINGTON Q WELLINGTON Q WELLINGTON Q